Gracias a los muchachos técnicos y a los muchachos del máster que nos permiten estar con ustedes cada día, llegar hasta sus hogares. Miren, ayer S.I.N. publicó una información que da cuenta de que el jefe de la policía y el vocero policial alegan que la Policía Nacional no ha cometido o no comete atropello contra la ciudadanía. Y ciertamente eso es risible, y es risible porque ellos, sobre todo ellos que están ahí dentro, saben que eso es casi el pan nuestro de cada día con la policía. Miren, aquí hay una situación. Primero, si nos remontamos al momento en que surge la policía, la policía dominicana tiene la particularidad, a diferencia de otra policía del mundo, que la Policía Nacional nuestra nació para reprimir a la ciudadanía. O sea, el objetivo era represión, porque nació, sí, gracias por la foto, ahí están, porque nació en medio de la tiranía de Trujillo. Y Belisario Peguero, que fue el primer jefe de la policía, indudablemente que no era un hombre civilizado, que digamos. Y su objetivo era, lo colocaron ahí para evitar que la ciudadanía fuera a atentar en contra del régimen. Y por supuesto, ese San Benito todavía lo lleva encima la Policía Nacional. Pero por otro lado, hay otro tema, y es el hecho de que la policía dominicana, como usted nota, la policía dominicana no tiene ningún otro recurso que no sea una arma de fuego, o un revólver, o una pistola. La policía, para poner un ejemplo que yo conozco, la policía chilena, por ejemplo, la Guardia Civil chilena, tiene una macana, tiene gas pimienta, tiene gas pimienta, tiene una pistola eléctrica, tiene una esposa, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, un arma de fuego, sobre todo cuando es necesario, porque hay momentos en que ellos no la portan, por razones de que no es necesario. Ahora bien, ese policía chileno tiene varias opciones. O tiene el gas pimienta, o tiene la pistola eléctrica, o tiene la macana. Y, finalmente, la esposa para sujetar a la persona a quien está deteniendo. En cambio, la Policía Nacional Dominicana tiene una pistola, o tiene un revólver. Por eso ustedes ven que cuando llega a un sitio, llega con ella en las manos. La policía va a hacer un allanamiento, o va a preguntarle a un ciudadano, ¿qué hace ahí parado? Y se agarra la pistola. La policía se para, y usted hace un movimiento, la policía te para en un vehículo, y tú haces un movimiento y se agarra la pistola. O sea, es una policía que, de alguna manera, en sus fueros internos sabe que, como ella ve a la ciudadanía como enemigo, cualquier cosa pudiera resultar una alerta para esa policía. Y eso es lamentable, porque la única cosa que garantiza un estado de tranquilidad y paz es una buena policía. Y nosotros no tenemos la peor policía del mundo en términos de formación y de capacitación. Nosotros tenemos una buena policía en términos de formación y de capacitación. Lo que no tenemos es una policía que sepa cuál es exactamente su labor, que sepa exactamente para qué es formada una policía en una nación, que es para proteger vidas y proteger propiedades. Lamentablemente, nosotros tenemos una policía nacional que, cuando la gente en la calle necesita ayuda, le sale corriendo a la policía en vez de acercarse a la policía. Por el tema de que hay ese conflicto, esa situación, que es un San Benito que viene desde el mismo nacimiento de la policía nacional. Si ustedes ven, la policía de este país ha cometido, en estos días, varios desaguisados. Hay un caso de un muchacho que le salió corriendo a la policía para que no lo atraparan durante el toque de queda, y la policía le hizo un disparo y le pegaron en un glúteo. Es decir, si lo que tú estás persiguiendo es gente que ha violado el toque de queda, incluso tú ni sabes las razones por las que la gente anda en la calle. Quizás son unas razones válidas. Pero, ¿por qué hay que hacerle un disparo? Yo le voy a decir una cosa. Entonces, ese tiro no fue para inmovilizarlo, fue para matarlo. Fue para matarlo, porque a menos que él no tuviera un rifle de precisión, no pudiera saber que él estaba disparando en las nalgas. Si no, el policía le tiró para matarlo, pero su mala puntería hizo que le dieran las nalgas. Lo que quiere decir que ese individuo fue dichoso que no lo mataron. Pero, por ejemplo, hay un video que se ha hecho viral de una familia que estaba en una casa alquilada, en uno de esos ríos de la zona de Bonao, Masipedro, uno de esos ríos, en Fula. Y esa casa, por detrás de la casa, en el mismo patio de la casa, bueno, de hecho, la casa no tiene patio. El patio de la casa es el río. Y ellos, la familia, bajaron al río. Pues la policía vino y se los llevó presos porque ellos estaban violando el toque de queda. ¿Usted ha visto el diablo? Oye, es el patio de la casa. Y era lo que le decía el muchacho. Pero que nosotros alquilamos esto y somos todos familia, todos vivimos juntos. Y estamos aquí, pasándonos un fin de semana, y estaban en el río una parte. Lógico, el río queda en el patio. Mírenlo ahí el video. La policía no quiso entender. Porque la idea del toque de queda es que tú te mantengas en tu casa. No hay que llevarte preso. Entonces, noto también, noto por igual, el hecho de que la policía, la policía nacional nuestra, no tiene técnica para inmovilizar a un ciudadano. Ahí pusimos un video de una muchacha que una policía la agarra por el pelo y la jala, la tumba. Oígame, eso, eso es un atropello. Porque la policía debe estar debidamente entrenada para apresar a una persona sin llegar a esos niveles. ¿Usted ve? O sea, deben haber técnicas. Y usted ve que le caen cuatro y cinco policías. Y lo que le caen es a galletas y a trompadas. Y no a inmovilizarlo. Ya al final lo inmovilizan porque tienen que llevárselo. Pero no lo hacen en principio. Entonces, o no tienen técnica o lo hacen adredes para golpear al ciudadano. Porque disfrutan golpeando al ciudadano. Tiene que ser. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que es así. Yo le estoy planteando como una posibilidad. Porque, en definitiva, no entiendo por qué la policía... Miren cómo arrastran a esa muchacha por el pelo. ¿Usted cree que eso no es atropello? Independientemente del delito que está cometiendo. Si es que estaba cometiendo un delito. Eso es atropello. Arrastrar a una mujer en esas condiciones es un atropello por partida doble. Porque encima es una mujer. Y que una mujer indefensa. Miren cómo la arrastran. Óigame, no me venga a decir a mí el jefe de la policía que la policía no comete atropello porque conoce los derechos humanos. No. La policía no sabe lo que es derechos humanos. La policía no sabe lo que es dignidad. La policía no sabe, no sabe que toda la autoridad nombrada en este país se nombra porque el país, el pueblo, en unas elecciones... Mírenlo ahí el video que yo digo de la muchacha. En unas elecciones decidió que esas autoridades que están ahí, los que nombran al jefe de la policía, lo puso el pueblo ahí. Mediante un mecanismo de elección que se hace cada cuatro años. El pueblo es el soberano de una nación. La policía no entiende eso. La policía no sabe de derechos humanos. La policía en este país primero te da la galleta y después pregunta. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Y lamentablemente tenemos un jefe de la policía joven que debiera de la policía, como no tiene un ogro como jefe de la policía, pudiera de alguna manera ir cambiando esa mentalidad. Nosotros necesitamos a la policía nacional como cualquier nación del mundo para mantener la paz, la tranquilidad. Necesitamos a la policía nacional. Óigalo bien, pero necesitamos una policía nacional más instruida. Necesitamos una policía nacional que tenga la suficiente resiedumbre y capacidad para entender que cuando interviene con un ciudadano, interviene con un jefe de él de alguna manera porque es ese que le paga el sueldo con los impuestos que paga. Una policía nacional que entienda que cada ciudadano tiene algo que se llama dignidad y tiene una cosa que se llama derechos y que esos derechos y esa dignidad hay que respetarla. Que el ciudadano no se someta o no quiera someterse a la ley. Usted tiene la obligación de tener técnicas especializadas para someter un ciudadano sin alarle el pelo a una mujer, sin arrastrarla por el pavimento y sin darle cuatro galletas a un tipo. Ok, eso es lo que debe de ser la policía. Pero no me diga, señor director nacional de la policía, no me diga que no haya atropello en la calle. La policía atropella diaria y permanentemente a la gente. Usted podrá encontrar un tipo, dame 30 segundos, usted podrá encontrar un tipo, un policía, un capitán, un teniente, un coronel, cualquier que sea decente, que sea amable, que esté empoderado de su trabajo policial y que le guste. Un cierre adifo cualquiera, vamos a decir, que no atropella, que no... Usted puede ser un cierre adifo y eso, pero eso no quita que la policía mantenga esa actitud todo el tiempo, sino es todo lo contrario. Por eso yo creo que Sierra no ha llegado a generar por su forma de ser. Porque la policía parece ser que lo que quiere son policías malos, policías atropellantes. Así es que eso es lo que necesitamos, señor jefe, la policía. Una policía que sepa cuál es su rol y que entienda que el ciudadano no es su enemigo. Muchas gracias. Bien, gracias, amado, por su comentario del día de hoy. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante. Sí, mi amor, le habla Leonardo Rosario de Sanche Águila. Leonardo, adelante. Doña Eva. ¿A Eva? Sí, sí. Se la puede. Mira, amado, tú sabes bien que lamentablemente en nuestro país no hay costumbre y no la respetamos. La otra es si la policía exigiera cuando van a meter una persona a la policía que llevara papeles de graduación de bachiller por lo menos y con conocimiento universitario y que se le pagara justamente por su trabajo. Pero aquí ni se le paga ni se le exige. Tú sabes bien que la policía cuando mata, cuando atropella, lo que hace que lo ascienden, no le dan cárcel, lo ascienden de cargo. Entonces, mientras estemos así con una sociedad tan corrompida desde el palacio hasta la policía, no vamos a tener respeto ni costumbre ni principio, porque la policía ninguna tiene principio. Lamentablemente, ese es el país y la fuerza que nos gastamos. Tenga buen día. Gracias, doña Eva. Pero mire, yo no compro ese discurso derrotista. Yo pienso que nosotros tenemos todavía y tendremos todavía oportunidad de modificar nuestra actitud y nuestra manera de manejarnos y corregirnos frente a los demás. Por eso yo pienso que el país tiene que avanzar porque podemos apostar a una buena policía en el futuro. Y debo decirle otra cosa. Nosotros tenemos una buena policía en términos de formación, sobre todo en investigación. Lo que no tenemos es una buena policía en términos humanos, humanística. Eso es lo que nos falta a nosotros para que la policía haga lo que tiene que hacer. Vamos a lo... Hay otra llamada. Ok. Gracias de todas maneras, doña Eva, por su llamada. Muchas gracias. Vamos a lo... Vamos a la llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, mi querido chico. Buenos días. Sí, buenos días. Este... Yo sinceramente digo que a nuestras... Nuestras autoridades, o sea, a las policiales, debieran de, por ejemplo, darle un buen... Un buen sueldo. Diferente a los senadores y diputados y los funcionarios que a veces no hacen nada. Entonces, ahí esta gente están día a día en la calle cogiendo lucha y exponiendo su vida, la de ellos y la de su familia. Entonces, debieran de hacer una reestructuración. Y en vez de esa gente, esos funcionarios que no hacen nada, y senadores y diputados debieran de darle un sueldo equitativo a esa gente. Sinceramente, es necesario que hagamos algo por ello. Gracias. Así es. Muchas gracias. Vamos a los whatsapps, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Antonio Medellín.